hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de clash of clan ya vuelto de mis vacaciones y obtengo muchísimas novedades bien chicos en los últimos vídeos visteis que mejoraba el rey que ponía también algunas defensas que tengo ya por ejemplo alguna defensa al máximo como es este cañón doble ya sabéis el perfeccionado que está súper súper chulo estaba también mejorando el ayuntamiento que ya ha terminado mi rey que es una pieza clave que creo que lo vamos a poner hoy o me parece que vamos a desbloquear uy uy que he hecho aquí no 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 esto a la otra vez a su sitio perfecto creo que hoy nos vamos a gastar muchísimo elixir aquí nos vamos a gastar 9 millones de elixir en mejorar el taller al nivel 2 y tener ya los dirigibles vale chicos porque realmente tengo muchas ganas y bueno como ya sabéis en el laboratorio mejoré mis globos al nivel máximo vale en un segundo con un libro de lucha y luego puse mis esbirros vale chicos así que ya sabéis si os gustan mis grandes vídeos de clases para dejar un buen like y suscribiros si no lo estáis ese botón rojo que pone suscribirse pinchar en el que es gratis y tendréis diversión diaria junto a mí todos los días así que bueno chicos hago un resumen la verdad es que estoy reventando con ataques de globos rojos vale personalmente son ataques muy muy potentes aquí enseño mi último 100% si es una aldea abandonada pero eso no significa nada vale chicos porque ahora voy a enseñar una una aldea de guerra que tiene todo activo y aparte tenía los héroes creo que al 55 y le hago un 100% al igual que le he hecho a esta a esta grandísima aldea de un ayuntamiento 12 que sí que estaba abandonado pero bueno le he hecho 100% tras 100% además que quiero que lo veáis el otro día subí un vídeo que hacía 500% seguidos pero fijaros esto es 1 2 3 4 4 100% llevo seguidos y aldeas potentes y fijaros también los botines mirar esta aldea no tiene nada abandonado tiene héroes 43 20 la reina 53 o sea que están están chetados sabéis chicos están bastante chetados y bueno hoy me preocupa me preocupa una cosa y es que tengo mi castillo de clan repleto y estoy pensando que podríamos mejorar el castillo de clan antes de mejorar el taller creo que vamos a mejorar el castillo de clan a mí me gustaría mucho mejorar el castillo de clan porque hay gente que me está sacando a defender dos dragones sabéis chicos y me quedo flipado de hecho la repetición que vaya a ver después de ésta son dos dragones en el castillo del clan es flipante como defienden dos dragones vale chicos eso sí creo que tiene una una parte mala defender con dos dragones vale porque resulta que con un veneno caen los dos vale bueno con un veneno y algo más de daño caen los dos porque si no es demasiado tiempo vale demasiado tiempo fijaros los botines que me estoy llevando que son botines bastante suculentos 700 mil 800 mil 500 mil 600 750 mil bueno 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 unos botines potentes bueno y ahora lo que estaba comentando en la guerra vale chicos fijaros esta es mi 100% una aldea totalmente pues maxeada bueno maxeada no perdón tiene algunos edificios potentes como el área de la artillería al nivel 3 vale por aquí tiene una torre infierno al máximo también del del ayuntamiento 12 el ayuntamiento 12 lo tiene al máximo vale que aquí tienen un giga tesla y una giga explosión potentes y que mantiene así al máximo pues creo que ya está así ya está ya está tiene la reina al 52 y el rey al 50 es una base bastante potente vale chicos yo pues bueno empecé a atacar por abajo vale porque la idea creo que atacó por abajo si atacó por abajo porque la idea era llegar al ayuntamiento y listo vale y dije bueno pues me hago dos estrellas me hago un porcentaje alto y me largo pero chicos la cosa fue de dos estrellas a tres estrellas a hacer un tiempo en vez de buscar un 80% que era lo que yo realmente venía vale chicos fijaros como han salido dos dragones aquí hay dos dragones que han salido de este grandísimo castillo el clan que lo tiene al máximo vale ahí están los dos dragones de lanzado un veneno y fijaros como he necesitado también los envirnos que vinieran de atrás para eliminarlos porque eso era un veneno al máximo perdón al 4 lo que ha hecho que bajará la vida de esos dragones vale recordar que esos dragones también se han incrementado en un nivel vale y están defendiendo con dragones al máximo y dos dragones del castillo y clan que son 40 espacios defendiendo que eso es una locura chico una locura máxima pero bueno fijaros como hago un 100% a esta aldea que es creo que más potente que mi que mi aldea vale creo que es un poco más potente que mi aldea porque ya tiene una torna infierno mejorada el castillo el clan la el águila vale la defensa definitiva del ayuntamiento 11 aparte tenía el ayuntamiento 12 al nivel 5 de giga tele giga explosión bueno que os cuento que os cuento que no hayan visto bien chicos el problema es esto vale que tengo la tesorería a rebosar entonces mi siguiente constructor es en dos días y nueve horas y si recojo la tesorería que va a ser si lo vamos a recoger la tesorería y nos vamos a gastar aquí elixir oro y de todo vale porque en dos días voy a poner mi héroe vale pero claro como voy a poner mi héroe voy a tener que gastar todo el oro hoy porque es que si no no voy a poder farmear mañana así que ha llegado el momento de gastar oro por un tubo hemos gastado todo el oro genial y ahora tenemos que cuánto queda cuánto queda la tesorería tiene que quedar igual y quedan tres millones vale vamos a gastar todavía más elixir vale porque esto que eran 12 millones vale 12 millones no teníamos así que no pasa nada los los machacamos voy a recoger lo que es la tesorería y nos ponemos con 11 millones 11 millones pues más o menos lo que necesitamos para mejorar esto lo ponemos al nivel 2 vale ya tendríamos más máquinas de asedio para poder donar vale porque ahora mismo donar dos me quedo corto con una más vale con un nivel más tendría un espacio más y ya podría construir tres máquinas de asedio y eso la verdad es que mola porque a la hora de donar os aseguro que tener dos máquinas de asedio me quedo corto mira si tuviera tres ya le podría donar a este y no las quitamos de encima pero al no tenerlas pues tengo ahí ese ese problema vale chicos he calculado una cosa vale antes de hacer el vídeo y si ahora hago un robo vale que lo tengo todo si verde 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 vale si ahora hago un robo de 900.000 vale si me lo clavo y saco un robo de 900.000 chicos podré poner otro trozo de muro lo conseguiremos vamos a por ello vale chicos esto es lo mejor que he encontrado vale acabo de pasar una de unos 420.000 claro hay que sumarle después el bonus que sería unos 700.000 y esto nos pondríamos en unos 850.000 si lo ganamos todo vale chicos creo que podemos hacer un 100% voy bastante chetado tengo muchísimas ganas de reventar al enemigo y vamos a por ello tiene solo reina y gran centinela a ver ataque no tiene águila 100% a la vista guau guapísimo chavales vale no tiene águila así que vale el ayuntamiento está allí podemos lanzar aquí el gran destrozo muros y va aumentando su posición respecto a la destrucción que vamos a hacer vale así que les go ahí estamos todos micro veces ahora esto aquí mis esbirros soltamos congelación aquí más esbirros perfecto y el gran centinela súper importante el gran centinela vale las rabias hacia dónde van eso es muy importante aquí una congelación por supuesto y mira ya que no ha salido nada del castillo esclar le vamos a meter un veneno a la a la reina vale más rabias aquí y otra rabia en el centro aquí si se acerca el gran centinela le damos la habilidad si no esperamos esta congelación aquí que pille todo eso y tenemos daño arriba no realmente no tenemos ningún daño así crucial si se acerca un poco el gran centinela le damos a la habilidad a ver si hay suerte no no hay suerte así que soltamos la congelación chicos y por aquí sí que vamos a necesitar los grandes rompemuros ahí está mi destrozo muro al final pues ha muerto rápido vale así que aquí le vamos a dar ya a la vida que los globos están a punto y no lo llevamos todos chicos era un ayuntamiento 10 y medio porque no tenía el áquila por lo cual no se puede categorizar como un ayuntamiento 11 vale pero bueno lo hemos hecho genial hemos invadido toda la base le vamos a dar ya a las habilidades de los héroes y hemos ganado hemos reventado 12 millones no sé cómo lo hemos hecho vale es que hemos sumado 850 mil y no necesitaba 900 mil exactos así que boom lo hemos conseguido chicos poner otro trozo del muro lo estoy pensando ahora y no vamos a poder porque son cuatro millones y no tengo más no tengo nada que cueste tres millones o no vamos a poder chicos no vamos a poder o no puedo de verdad o eso o no gastamos y volvemos a atacar estoy pensando quién está por aquí que me duele vale creo que podemos volver a atacar sí creo que podríamos volver a atacar que os parece no no nos vamos a dejarlo vamos a dejarlo voy a mejorar esto porque si no la vamos a liar la vamos a liar y vamos a crear aquí el mejor vídeo de toda la historia así que le voy a dar ya mejorar no hemos gastado hoy casi 10 millones de oro más de 15 millones de elixir y dentro de nada de dos días y nueve horas nos vamos a gastar 209 mil en el rey vale mañana bueno mañana estoy en directo en facebook vale chicos recordar seguirme en mi página para que disfrutéis de todos los días directos que estamos farmeando vale y recordar también suscribiros a este vuestro canal de clash of clan aquí en youtube por ahora me despido nos vemos en el siguiente y recordar que aquí vais a ver los mejores ataques los mejores botines jamás vistos y por supuesto cómo llegarán farmear vuestra aldea al 100% junto a mí nos vemos en el siguiente y con este ataque yo ya me despido como siempre chicos a por todas vemos en la próxima adiós adiós aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clash of clans también los mejores vídeos sobre clash royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasar tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club